¿Querés llegar al Valhalla? ¿Querés ser Ragnarothor? ¡Este juego la está rompiendo toda! Soy Mati Escu de Nomicom y estas son las noticias más importantes del día. Valheim, el nuevo juego del momento. El título desarrollado por Iron Gate AV y editado por Coffee State Publishing alcanzó la cifra de un millón de ventas en Steam solo a 8 días de su estreno en formato de acceso anticipado. Logró conseguir un pico de 160.000 usuarios concurrentes, superando de esta manera a otros videojuegos sumamente populares como Grand Theft Auto V, Apex Legends y Rocket League. Es también uno de los juegos más buscados en Twitch, llegando a un máximo de 127.000 espectadores en la noche del 8 de febrero. Valheim nació en el 2018 en la mente de Richard Svensson, CEO de Iron Gate Studio, y junto con un equipo de 5 desarrolladores empezaron a darle vida a esta entrega, para que luego Coffee State se una al equipo como editor. De esta manera, tras varios años de desarrollo, publicaron la entrega en acceso anticipado y se convirtió en toda una revelación. Para aquellos que no lo conozcan, les contamos que Valheim es un título de supervivencia y acción ambientado en el mundo vikingo. Por esta razón, se pondrán en la piel de uno de estos guerreros nórdicos y deberán demostrar su valor ante los ojos de Odín. Con respecto a su jugabilidad, posee un combate muy desafiante y entretenido, con un sistema de fabricación de objetos y la posibilidad de crear sus propios asentamientos. Además, si lo desean, pueden jugar hasta con 9 amigos o bien enfrentar su destino de forma solitaria. Actualmente tiene un valor de 225 pesos argentinos y únicamente se encuentra disponible para PC en la plataforma de Valve. Si les interesa empezar a jugar esta gran aventura, primero deben tener en cuenta si sus ordenadores cumplen con los requisitos mínimos y recomendados para poder jugar sin tener ningún inconveniente. Como mínimo, necesitan tener un procesador 2.6 GHz dual-core o similar, 4 GB de memoria RAM, una tarjeta gráfica GeForce GTX 500 o similar y 1 GB de almacenamiento. Mientras que dentro de los parámetros recomendados, necesitan un procesador i5 3 GHz, 8 GB de memoria RAM, una tarjeta gráfica de GeForce GTX 970 y también 1 GB de espacio. También es fundamental que tengan una conexión de banda ancha a internet. ¡Ey! Te estoy hablando a vos que estás mirando el video. Suscribite al canal de Nomicom TV en YouTube, después le das un like, después activás la campanita para tener todas las novedades y ahora sí, yo sigo con las noticias. Street Fighter V Champion Edition gratis por tiempo limitado. Capcom anunció que los jugadores de PlayStation 4 y PlayStation 5 podrán disfrutar hasta el 24 de febrero de Street Fighter V Champion Edition totalmente gratis. En esta edición están incluidos los personajes de las temporadas del 1 al 4 y para poder disfrutar de esta entrega necesitan iniciar sesión con la cuenta de PlayStation Network, la cual deberán tener vinculada a su consola PlayStation 4 o PlayStation 5. Se subasta el código fuente de The Witcher, Cyberpunk y Wendt. CD Projekt confirmó hace unos días que había sufrido un ciberataque ransomware. Se trata de un secuestro de datos provocado por un grupo de hackers, los cuales robaron el código fuente de Wendt, Cyberpunk 2077, y una versión no lanzada de The Witcher 3. Como el estudio polaco no pagó el rescate de esta información, los hackers están subastando los tres títulos por un millón de dólares, aunque también lo venden por separado a 7 millones. Así lo confirmaron diferentes medios de comunicación. Acepto Corsa Competizione llegará a la nueva generación. 505 Games confirmó que la última entrega de la saga de simulación deportiva especializada en vehículos de 4 ruedas llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X y S en los próximos meses. Llegará con la habitual subida de resolución, tasa de imágenes por segundo, iluminación, reducción de tiempos de carga y los beneficios de las características del DualSense, aunque no confirmaron si será una actualización gratuita para los que ya posean una copia. Si llegaste hasta acá y querés estar al tanto de las noticias todos los días, no te olvides de pasar por www.nomicom.net y de compartir con tus amigos este video para que cada día podamos traerles más novedades de la cultura pop. Ahora sí, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!